El tema de hoy lleva un título bien sugestivo, el tema de hoy se llama Dios requiere libertadores, diga conmigo esa frase, Dios requiere libertadores, digámoslo en orden, Dios requiere libertadores, gracias. ¿Por qué Dios requiere libertadores? Primero porque la Biblia dice que el pecador es esclavo. Los pecadores se dividen entre esclavos y muertos, no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice muerto estaba en mis delitos y pecados, está muerto espiritualmente, pero también es esclavo del pecado, dice la Biblia. Ahora, el religioso deja de ser esclavo, pero se convierte en un experto en esconderse. El religioso lo que hace es encontrar una pequeña guarida donde a él no le pase nada y el mundo sigue perdido. Jesús necesita para este tiempo verdaderos libertadores, hombres y mujeres que se sientan libertadores de otros y de eso vamos a hablar hoy. ¿Te parece bien? Colócate de pie un minutico, le damos un toque a la palabra y hacemos una pequeña declaración que tenemos de introducción. Nehemiahs 9.27 Voy a pedirles que me tengan un poquito de paciencia porque he estado como un poquito afectado de la garganta. ¿Todos lo encontraron? Nehemiahs 9.27 Entonces, los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti. Y tú desde los cielos los oíste, según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Levanta tu mano, levanta tu mano y di conmigo, en el nombre de Jesús declaro, que no seré entregado en manos de mis enemigos. No seré afligido por quienes me persiguen. En el nombre de Jesús declaro, mis generaciones estarán preservadas de hombres malignos y destructores. En el nombre de Jesús declaro, que en tiempo de tribulación, clamaremos a ti y nos escucharás desde los cielos. Nunca nos dejarás desprotegidos, ni abandonados y sin auxilio. En el nombre de Jesús declaro, que nos mirarás y serás movido a misericordia, siempre para salvarnos. Tú levantas libertadores, que nos muestren el camino, que nos ejerciten y nos lleven a la victoria. Tú nos das libertadores, que nos conduzcan hasta vencer a los enemigos. Dios, en el nombre de Jesús declaro, haz de mí un libertador para mi tiempo. Haz de mí un libertador para quienes sufren, para quienes padecen por las artimañas del enemigo. Haz de mí un libertador de quienes están atados por el pecado. Adiéstrame, equípame, úsame, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía ahora que el pecador es esclavo del pecado. El religioso es experto en esconderse. Pero Dios requiere libertadores dispuestos y adiestrados para salvar a otros. Vamos a caminar un poquito en el texto de Samuel, a modo de introducción. El segundo de Samuel, perdón, capítulo 22, segundo de Samuel 22. Uno al tres, se dice segundo de Samuel, no segunda porque no es carta, es un libro. Segundo de Samuel, segundo libro de Samuel. Igual con los reyes, igual con las crónicas. Segundo de las crónicas o primero de las crónicas, ¿ok? Las cartas sí se dicen primera de o primera A, de acuerdo al caso. Segundo libro de Samuel 22, uno al tres, dice así. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Lo primero que tenemos que entender para lo que Dios nos va a enseñar hoy es una verdad que no puedes dudarla de un solo instante. La verdad es esta, Dios es nuestro libertador. Diga conmigo esa frase, Dios es mi libertador. Dígalo, Dios es mi libertador. De ahí partimos. Tenemos que entender que el libertador nuestro es Dios y su libertad vino a través de Jesús, Yeshua, que significa salvador. Él es el que nos ha libertado. Ese es el principio elemental para entender la palabra que Dios nos da en este día. Dios es nuestro libertador. Él ve nuestra condición en Egipto, que es tipología del mundo. Haya un Moisés y prepara con paciencia un Josué para hacernos libres y para hacernos poseedores de la tierra prometida. Escuche, Dios te ve en Egipto, Dios llama a Moisés y prepara durante cuarenta años un Josué con el objetivo de libertarte y darte lo que Él ha destinado para ti y tus generaciones. Esa obra liberadora convirtió a la generación que entró en la tierra prometida no solamente en gente libre. Escúcheme, estamos como haciendo un salto rápido generacional. O sea, ellos están esclavos. Dios llama a Moisés. Moisés los conduce en el desierto y mientras está en el desierto Dios está preparando un Josué. Después entran a la tierra prometida y cuando entran a la tierra prometida el reto que Dios les pone es convertirlos en libertadores de otros. Porque lo que van a hallar en la tierra prometida es una cantidad de enemigos y ellos necesitan pelear contra esos anaseos para darle una herencia a sus hijos. Eso no lo quisieron hacer la primera generación. Los que salieron con Moisés murieron en el desierto porque aunque eran libres no tenían un corazón de libertadores. A ellos les bastaba que el cielo les diera un maná para lograr morirse llenos. Mientras que la nueva generación es una generación con hambre libertaria. Quieren poseer una tierra. Quieren darle algo a sus hijos. No quieren que sus hijas, sus hijos solo reciban la herencia del recuerdo religioso de donde los sacó Dios sino que sus hijos, que sus hijos, perdón reciban una herencia terrenal y sean poseedores de lo que Dios ha determinado. La generación que salió de Egipto aceptó ser liberada pero renunció al reto de ser libertadores de sus hijos a tal punto que Dios dijo con que yo les traje sus hijos a matárselos ahora los voy a hacer morir a ustedes y yo voy a entrar a sus hijos. Y entonces Dios es el libertador el gran libertador que pone un Josué para que los conduzca. Dios necesita no solo sacarte del Egipto que es el mundo sino darte una actitud de coraje para convertirte en un libertador. El Señor es nuestro libertador por excelencia. Entender esto nos permitirá comprender que Dios nos liberta con un objetivo hacerlos libertadores. Dígalo, dígalo conmigo Dios me libertó para ser de mí un libertador. Yo sé que para muchos eso golpea en la formación religiosa porque entonces aparecen los conceptos religiosos salidos de todo orden bíblico el Señor es mi libertador no, no, el Señor es el que me liberta claro, Él te libertó ¿para qué? ¿para que te quedes en un desierto? ¿para que te dediques a coger el maná todos los días? ¿hasta que tus hijos se avergüencen de ti? No, el Señor es nuestro libertador para hacernos libertadores de otros es el principio que Dios nos quiere dar hoy tú tienes que cambiar el switch de tu mente la religión no te puede convertir en un conformista con lo que Dios te ha dado sino en alguien que está dispuesto a tomar lo que Dios te prometió y entregárselo a sus nuevas generaciones tú tienes que tomar una actitud de libertador ahora hay una verdad elemental mostrada en toda la Biblia en el Antiguo Testamento y es que Dios siempre que su pueblo clamó le levantó libertadores para su momento es decir cuando el pueblo estuvo en problemas Dios siempre llamó hombres y mujeres los dotó los capacitó y los puso al frente y esos hombres y mujeres se convirtieron en libertadores del pueblo de Dios eso no riñe contra el carácter de soberanía divina al contrario eso lo hace más grande eso hace que el Dios del cielo comisione hombres capacite hombres y los mande a hacer la obra que Él ha determinado porque hay una verdad que yo sé que va a golpearnos en todo el centro de la religión y es esta Dios no puede hacer nada en la tierra a menos que tenga un cuerpo ¿se las explico? a todos no diga que no puede Dios todo lo puede Dios no puede hacer nada en esta tierra si no tiene un cuerpo que lo haga Jesús dijo escuchen lo que dijo Jesús Él dijo que el ladrón había venido el salteador saltando la verja pero dice que Él que Jesús vino y tomó un cuerpo Jesús entró y tuvo que sujetarse al proceso de tener un cuerpo para que Dios lo pudiera usar hubiera sido más espectacular que Jesús hubiera bajado vivo así grande en una nube oh llegó el Hijo de Dios oh la gente llegó llegó no necesitaba tomar un cuerpo poseer un cuerpo tener un cuerpo para poder actuar legalmente porque si no es ilegal lo que estaba haciendo ¿estamos de acuerdo? y entonces toma ese cuerpo vive el proceso del crecimiento y desarrollo de ese cuerpo perdón para poder hacer la obra de Dios y hoy Dios igual que antes ha necesitado hombres y ha necesitado un cuerpo a tal punto que la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo para que Dios se manifieste Dios lo va a hacer a través de su cuerpo que es la iglesia y si tú entiendes este principio te darías cuenta que tú eres más importante de lo que tú piensas para los propósitos de Dios no hablo de importancia por tu vida humana hablo de importancia por los planes que Dios tiene con el mundo en los cuales tú eres un instrumento invaluable en las manos de Dios alguien dígame vamos a jueces 3 9 al 11 vamos a leer despacio y vamos caminando entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová diga conmigo clamaron la solución para toda generación en todo tiempo y en todo lugar parte del clamor de los hijos de Dios si queremos traer cambios generacionales lo primero que debemos entender es que Dios se mueve por el clamor de su pueblo si una generación no clama es porque no quiere y no ambiciona en el buen sentido de la palabra lo que Dios tiene para ellos si están contentos siendo esclavos morirán en Egipto si están contentos en el desierto morirán en el desierto y si están contentos en la situación que hoy tienen Dios nos esmerará por darles más porque es el hombre el que determina la Biblia dice pídeme y te daré por elencia a las naciones si tú no pides Dios no te va a dar ¿alguien está entendiendo eso? todo parte de un clamor es por eso que como iglesia necesitamos orar y clamar para convertirnos en solución y no en parte de los problemas de Canadá necesitamos ser una iglesia de oración necesitamos ser familias de oración de lo contrario no vendrá del cielo lo que el cielo ha determinado para esta tierra nuestra labor para preservar nuestras generaciones y transformar nuestra sociedad parte de una vida de oración y de clamor persistente cada que oramos el cielo dispone cambios diga conmigo esa frase cada que oramos el cielo dispone cambios ¿cuáles son esos cambios? veamos la segunda parte del texto Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró esto es a Otoniel hijo de Cenas hermano menor de Caleb la respuesta del cielo al clamor de los escogidos siempre será una sola levantar un libertador y aquí levanta levanta a Otoniel este Otoniel miren lo que dice la Biblia como lo describe era hijo de Cenas que era hermano de Caleb una cosa bien curiosa escúcheme este sobrino de Caleb es un gran libertador a quien Dios está llamando sobrino de Caleb yo pregunto ¿dónde está el hijo de Moisés? ¿dónde están los nietos de Moisés? ¿dónde está esa generación? se perdió porque aunque tenían un patriarca que era Moisés lleno de respeto a la ley de Dios no tenía un corazón libertario él libertó al pueblo en Egipto después de los procedimientos de Dios pero llegó al desierto y se le arrodilló al pueblo para que el pueblo le diera permiso un libertador no le pide permiso a los esclavos los conduce alguien dígame alguien estoy oyendo eso pero aparece Caleb un hombre que fue sostenido por Dios durante 40 años en la esperanza de que Dios le iba a dar la tierra y cuando pasan a la tierra prometida es el viejito de 80 años el que viene y le dice a Josué hey dame lo mío hace 40 años los anaseos me amenazaron y me dijeron que me iban a comer a mí ahora yo quiero que me coman entregame mi tierra que yo la voy a poseer y el viejito dice que le entregaron y no pidió que le dieran llano déme un monte que yo lo pelo y el viejito a los 80 años fue y vivió de ahí en adelante para conquistar su tierra poseyó la tierra y miren los resultados uno de sus sobrinos está convirtiéndose en un libertador porque si tú tienes una actitud de libertador delante de Dios tus hijos van a recibir la herencia y tus generaciones serán los próximos en seguir adelante con la obra de Dios siempre la respuesta de Dios será levantar libertadores siempre si Dios no levanta libertadores no hace nada Dios siempre buscará alguien alguien que tome la fe que tome la semilla que tome la capacidad de creer versículo 10 mire lo que pasó sobre este otoniel que es el libertador el espíritu de Jehová vino sobre él diga conmigo el espíritu de Jehová los libertadores que Dios levanta son equipados con el espíritu de Dios sobre ellos pues sólo bajo la unción del espíritu santo se puede hacer la obra libertadora del cielo sobre los hombres o sea un libertador no se hace en un seminario ni se hace yendo a todos los congresos que hacen lo de la prosperidad un libertador se hace cuando el espíritu de Dios viene sobre él y tiene la unción libertaria una unción que le permite no sólo hacer sino tener la actitud correcta hacia la gente que va a libertar alguien dígame sigue el texto diciendo y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizatán rey de Siria y prevaleció su mano contra Cusán Rizatán todo libertador tiene como culminación de su labor poner en las manos de los fieles los frutos de la victoria escúcheme lo que le estoy diciendo cuando Dios levanta un hombre una mujer libertarios es para tomar el fruto de Dios y ponérselo en las manos a los hijos de Dios no es para llenarle las manos del libertador y volverle un rico hacendado sino para tomar lo que Dios ha determinado y conducirlo hacia los hijos de Dios para que los hijos de Dios tengan la herencia que Dios les ha determinado amén así mismo todo libertador lleva a poseer y a prevalecer ante todas las circunstancias contrarias no importa cual Cusán Rizatán bonito nombre se te aparezca un libertador dice tengo que vencer a este que se le opone a Dios para tomarlo de él y entregárselo a los hijos de Dios es decir el libertador tiene un asunto directo entre ceja y ceja tiene al diablo tiene a Satanás tiene lo que el diablo levanta y lo pone como objetivo porque dice es ese el que tiene lo que me mandaron a conquistar versículo 11 reposó la tierra cuarenta años y murió Toniel hijo de Cenas todo libertador dado por Dios trae reposo a la tierra y a las generaciones de Dios es decir cuando Dios levanta un libertador es para traer reposo tranquilidad paz pero o Toniel también murió y si usted revisa el libro de los jueces se dará cuenta que el resultado después de que murió Toniel es que el pueblo volvió otra vez al fracaso a la esclavitud y como lo solucionó Dios el pueblo clamó y Dios volvió y levantó otro libertador hay un proceso se requieren libertadores para que Dios haga su obra en la tierra yo sé que tú y yo requerimos libertadores que nos conduzcan a la victoria pero Dios requiere libertadores que hagan su obra en este tiempo y en este lugar Dios necesita hombres y mujeres con una actitud de libertadores que puedan traer cambios sobre Canadá y yo estimo que esa gente es usted usted está viendo lo que Dios le está diciendo esos libertadores están ahí sentados al frente algunos no saben algunos les pasa como David están trabajando con las ovejas sin saber que Dios los va a sacar de ahí otros están haciendo tonterías que no sirven para nadie y Dios los va a convencer venga usted no salió para eso yo le tengo otro objetivo pero Dios necesita libertadores vamos a a cambiar un poquito la enseñanza perdón y vamos a hablar rápidamente de cuáles son las características de un libertador cuantos quieren conocer las características de un libertador cuantos cuantos entienden que son libertadores levanta tu mano levanta tu mano colócate de pie un momentico colócate de pie ten pasión por Dios levanta tu mano y di conmigo Padre Celestial acepto mi destino profético soy un libertador soy alguien llamado por el cielo destinado para cambiar a otros para afectar a otros para bendecir a otros mi destino está en batallar contra huestes del mal para ser libres a los que tú has destinado en libertad recibo mi responsabilidad Padre en el nombre de Jesús amén y amén tome asiento primer característica de un libertador primera escuche esto un libertador siempre debe ser alguien que primero ha sido libertado la primera condición de un libertador es haber pasado por el proceso de su propia liberación que es la liberación no piense tan religiosamente hay que le echaron los demonios no algunos demonios se van otros siguen molestándote en el cuello por siempre a qué se refiere la obra liberadora tú tienes que haber tenido una experiencia con el libertador por excelencia que es Jesucristo tú no puedes ser un libertador hacia la tierra prometida si todavía estás trabajando para faraón en Egipto no se puede dar el salto no hay una forma no yo cojo un avión de Egipto y voy a la tierra prometida no hay te toca un proceso para pasar por el desierto y para pasar por el desierto necesitas primero haber batallado contra faraón y haber sido libertado de su yugo solo quien ha sido liberado puede desarrollar la pasión necesaria para liberar a otros solo cuando usted recibe la luz del evangelio es que tiene la claridad para saber como va a ayudar a otros hay gente que conduce a otros hacia la iglesia los llevan les dicen los empujan para que vayan y se congreguen pero si no son gente libertaria y libertados lo que van a hacer es solo buscando añadir gente a su ideología religiosa no es eso lo que Jesús busca Jesús busca que una persona que tiene una experiencia liberadora personalmente a quien Dios vino y le cambió la vida cuando digo le cambió no significa que ya es perfecto no está en proceso de liberación constante pero que siente ese poder liberador dentro de sí mismo que su vida ha tenido un cambio esa persona es la que Dios va a usar liberando a otros es incoherente tratar de quitar a otros sus cadenas cuando nosotros mismos estamos bajo esclavitud ¿han visto lo que nos enseñan en los aviones cuando nos montamos? sale una mujer allá un hombre nos dice que hacer ponga la tal y le dicen en caso de que haya alguna emergencia algunos salen de aquí a otro de abajo va a salir o va a caer una máscara de oxígeno ¿cierto que sí? le dicen a uno ese cosito que uno dice yo siempre he querido comer acá apreté eso de bacano ahí de chévere pero gracias no me ha tocado usarlo porque nunca está en una emergencia gracias al Señor eso es parte del infanticidio que todavía mantengo en mi corazón pero dicen algo ahí la zafata dice si traen a niños póngase primero el suyo para que después pueda ayudar al otro porque usted le gana ponérselo al niño si no siguen ahí se murió mi hijo se mueren los dos mientras que usted se pone la suya tiene oxígeno ahora si venga pues mi hijo ya el muchachito está medio morado pero ya usted está bien se lo puso y sigue viviendo ¿estamos de acuerdo? lo mismo es en la parte espiritual tú no puedes darte la del libertador de otros que alcanzan a ver todavía el peso de las cadenas que tú llevas necesitas entrar en el proceso liberador para que tengas eficacia en tu labor como libertador quien pretende romper las cadenas de otro poseyendo él esas mismas cadenas no es un libertador le vamos a dar un nombre lo vamos a llamar fariseo escúcheme que es un fariseo el que teniendo una cadena quiere liberar a otro de ese mismo tipo de cadena o sea tiene tanto hambre por mantener un nombre de ser importante que él para él es más importante ganar fama con otro que ser libre ahora no significa que los que trabajamos como libertadores de otros no tengamos cadenas o dificultades si las tenemos pero si queda muy ridículo y fariseo que yo trate de libertar a otros sobre cadenas que me tienen atado a mí es decir yo soy una persona mentirosa y entonces vengo de uno que miente ah mentiroso usted por qué despacio si es que a usted le nota los anillos de su cadena sería más sabio decirle mira caminemos juntos y ven entre los dos tratemos de lijar estas cadenitas porque tenemos las mismas cadenas como yo sería más honesto de parte de nosotros alguien dígame pero no podemos caer en el deseo de libertar a otros sobre cadenas que no hemos libertado en nosotros segunda característica ¿vamos bien? ok un libertador mantiene una absoluta libertad una lealtad perdón a quien le libertó si un día fuiste esclavo y Dios te libertó tú necesitas mantener una absoluta lealtad al Dios que te libertó ahora ahí voy a vamos a chocar con la religión que es parte de lo que queremos destruir si Dios usó un hombre o una mujer para libertarte y tú quieres asumir el papel de libertador debes tener cuidado de respetar a quien Dios usó para libertarte ser desleal a tu libertador hace que tú te conviertas en un gestor de libres desleales porque se puede ser libre y desleal alguien dígame el objetivo no es solo es que tú seas libre ese no es todo el objetivo de Dios el objetivo de Dios es que esa gente libre sea gente leal con el corazón correcto de que sirve quitarle las cadenas a una persona que solo va a hacer daño y va a seguir construyendo su propio imperio de maldad se necesita que hay una actitud de lealtad absoluta cuando hablamos del libertador no solo hablamos de Jesús sino de los libertadores levantados por Dios para salvarnos la gratitud por quien te libertó garantiza una correcta actitud y motivación en tu obra libertadora por otros el día que pierdas la lealtad a quien te libertó dejas de ser un sano libertador estás con vicios vas a transmitir una libertad malsana dañina incompleta impura alguien está entendiendo eso quien pierde la fidelidad a quien le libertó obligatoriamente va a generar vicios y actitudes de señorío sobre quienes él conduce a la libertad porque quien no puede respetar a quien le cortó las cadenas terminará poniéndole sus propias cadenas a los que él liberte ¿usted está entendiendo eso? o sea a mí Dios me liberta y entonces yo me vuelvo infiel hacia quien me libertó ¿sabe cuál va a ser la actitud? yo voy a empezar a ponerles mis propias cadenas a los que yo voy libertando mis propias cadenas ya no es la del diablo son las mías porque inconscientemente no quiero que este me salga tan infiel como soy yo y en vez de enseñarle lealtad porque no tengo autoridad le pongo cadenas religiosas para que no se vaya le pongo en los ejemplos cotidianos de la iglesia cristiana un pastor libera a otro y como no es leal a quien lo libertó a él sabe que hace le pone cadenas si te vas de aquí se te mueren los hijos si te vas ahí te corta el señor mira lo que te va a pasar y comienza a meter pánico montándole sus propias cadenas olvidándose que alguien que tiene un corazón libertario genera libertad no genera cadenas de ningún tipo a mí una persona me dice me quiero ir de la iglesia me duele mucho pero no le voy a echar mentiras para que se quede no lo voy a hacer jamás lo haré lo voy a bendecir le voy a proferir bendiciones si está haciendo mal le voy a decir los peligros que está cometiendo por donde está entrando si se lo voy a decir pero no le voy a poner cadenas es tan serio que cuando una persona nueva llega a la iglesia y me dice pastor vengo aquí con ganas de estar en la iglesia para que no se sienta encadenado le digo quédese unos dos o tres meses chequeando nomás y en dos o tres meses si ves que es la voluntad de Dios te quedas y si no me dice no este no es el lugar yo te voy a amar te bendigo y te vas tranquilo no se trata de establecer cadenas por eso aquí no hay membresías locales que el miembro ¿cuántos aquí son miembros de Maranata, Toronto? ¿quién ha llenado una membresía aquí alguna vez? nadie ¿qué son las membresías? una hoja donde usted compromete a diezmar cadenas si usted es malo para diezmar y es infiel aunque firme papeles y le ponga una foto suya y usted va a ser infiel pero si usted entiende el principio divino no necesita que nadie lo mire usted sin que nadie sepa usted entrega su obra esa es la obra de Dios ¿estamos de acuerdo? no se trata de ponerle cadenas a otro quien mantiene una actitud de fidelidad a su libertador siempre recibirá fidelidad de quien libere es esa mi razón por la que tengo una gran fidelidad a mi padre en aún rosario porque no me olvido alguien dice pastor pero usted lleva cuatro años en Maranata y lleva treinta de ministerio a mí no se me olvida quien era yo hace cuatro años los cambios drásticos que han pasado en mi vida sería un infiel y un desleal desconocer lo que ha hecho papá nauna en mí y por eso le debo lealtad y en mis oraciones de la mañana nunca dejo de orar ni por mi familia ni por él por lealtad lealtad ¿sabe por qué? porque así ustedes aprenden a ser leales hay que ser agradecidos con la persona que nos ha libertado y yo lo he dicho a mí me libertó Jesús me libertó del pecado pero papá aún me libertó de la religión me rompió unas cadenas que estaban aseguradas a los cepos de la religión me la reventó tengo que ser agradecido una vez que dejamos de ser fieles a quien nos libertó tristemente tengo que decirlo te conviertes en servidor de nuevo de faraón un agente de faraón en la tierra prometida alguien que lo sacaron lo meten a la tierra prometida y ahora sigue buscando esclavizar como hacía faraón no es eso lo que Jesús quiere diga conmigo Dios necesita libertadores tercero estamos hablando de las características de un libertador un libertador recuerda el rigor de las cadenas y la tiranía de quien le afligió es decir si tú has sentido el rigor de las cadenas de tu vida pasada la crueldad de faraón que es satanás y el dolor de la esclavitud que era tu vida de pecado tú vas a sensibilizarte sobre la condición de otros tú aprendes a amar a otros a sentir el dolor de otros a comprender a otros como es que yo fui alcohólico o tuve tendencia al licor Dios me libertó del licor y ahora cuando veo a alguien que bebe licor le voy a dar duro perdón debes ser más sensible si a ti te rompieron esas cadenas ten misericordia tú sabes lo que se siente el peso de esa cadena en tu brazo o en tu pie deberías ser comprensivo amoroso para ayudar a otros como Dios te ha ayudado a ti la Biblia dice que los ángeles no pueden ser libertadores no se les permite ¿por qué? porque ellos nunca han sido cautivos su labor es servir a los libertadores designados por Dios no ser libertadores ningún ángel liberta pero tú si puedes ser un libertador porque los ángeles no libertan porque ellos nunca han tenido cadenas pero a nosotros que sabemos lo que se siente estar en determinadas debilidades eso es lo que nos hace aptos para libertar a otros no para enseñorearnos de otros que es lo que hace el religioso o sea yo fui alcohólico y este otro viene con problemas de alcoholismo ¿sabe qué hago? en vez de libertarlo le cojo mis cadenas y se las pongo más duras así como yo aprendí usted tiene que hacerlo porque el Señor no espérate despacio estás hablando no como un libertador sino como un como un ¿cómo se llama? como un tirano queriendo hacer en otros lo que Dios no hizo en ti te estás vengando del dolor que te costó quitarte las cadenas sobre otro que aún las tiene ahora las cadenas que te han atado y que han sido rotas en ti ¿cuánto han sentido liberación de cadenas que se han roto? no estoy hablando nominalmente estoy hablando literalmente cadenas yo era así en esta parte Dios me salvó en esta otra ¿cuántos? ¿cuántos han sentido eso? amén eso es parte del evangelio pero escúcheme las cadenas que te han atado y que ya han sido rotas son las mismas cadenas que Dios te capacita para reventar en otros porque como las tuviste tanto tiempo cerca de ti tú ya sabes cómo operan y ya vas a poder ir donde otro a liberarlo a cortarle los yugos a cortarle los lazos que el diablo le ha puesto es por eso que yo te digo donde está tu debilidad está tu capacidad para servir donde has sido débil ahí es donde te haces fuerte dice la palabra cuando Dios te liberó no sólo estaba pensando en quitarte los yugos sino en levantar un libertador en esa área para ayudar a otros olvidar olvidar de dónde has sido libertado te roba la sensibilidad y te convierte en un juez de quien aún está cautivo diga que está a su lado no se olvide de dónde lo sacaron no pero diga así como con seriedad nada religioso diga no se te olvide de dónde te sacaron no se olvide que el que no sabe de dónde viene tampoco sabrá para dónde va seguimos cuarto estamos hablando características de un libertador cuánto están capacitando para ser libertadores de este tiempo levanten la mano para la foto la foto cuarto un libertador alberga en su corazón un genuino amor y compasión por quienes están cautivos si tú no tienes amor y compasión por los débiles tú no eres un libertador tú eres un invasor que es diferente una cosa es que un ejército invada un país otra cosa es que un ejército libera un país son dos cosas muy diferentes lo primero que Dios pone en alguien llamado a libertar a otros es pasión y amor genuino amor por aquellos que Dios ha determinado salvar y libertar es por eso que tu oración de clamor todos los días debe ser Señor dame amor por los que necesito libertar dame amor por los que sufren dame amor por los que no tienen capacidad de ver la luz dame amor y pasión por aquellos que están padeciendo en manos del enemigo y Dios va a generar eso en ti esa es la actitud de un verdadero libertador como se los he enseñado nadie podrá libertar a quien no ama nadie si tú no amas no libertas lo más que haces es cambiarle las cadenas pero se requiere un amor genuino para ser verdaderos libertadores un libertador está llamado al sacrificio a la entrega a la persistencia y el motor que le mueve en su labor es un genuino amor por lo que Dios desea salvar escúchame si tú quieres cuantos quieren ser libertadores aquí levanten la mano a los que quieren ser libertadores cuantos están esperando que algún día alguien le diga este hombre me libertó no sea religioso si algún día tiene que pasar que alguien diga esta mujer me libertó mire yo tuve una conversación con esta mujer mi hogar estaba destruido esa mujer me libertó parece que no nos enseñó la gratitud la iglesia evangélica es poco grata y entonces le achacamos a Dios que yo le doy gracias al Señor mentiras esos que no reconocen la gratitud en los hombres tampoco le están reconociendo en Dios es mentira son los más rebeldes mientras que el que honra a los hombres es significado de que ya ha honrado a Dios y quien no honra al hijo de Dios no honra al padre quien no honra al que te libertó no honra al que lo puso y lo envió la forma más lógica de yo honrar a mi Dios es honrar a mi padre espiritual es una forma de yo honrar a Dios porque fue Dios quien lo llamó lo puso lo ha sostenido otro día le escribí a papá papá se burla de mí porque me dice tus mensajes son muy escuetos y directos y el otro día me dijo ya me escribiste un nuevo mensaje de 17 segundos yo lo escribo así yo porque le escribí un mensaje papá gracias por todas tus negaciones te amo para un buen entendedor pocas palabras no hay que explicarle nada él es el que nos explica a nosotros entonces él me contesta tú eres tan directo pero entiendo todo lo que me dices ¿por qué le digo eso? porque yo amo porque para tener un hombre como un rosario cerca de nosotros han habido cantidad de negaciones que usted y yo no conocemos a cuantas cosas se ha dicho no a cuantas oportunidades se ha negado para que usted y yo tengamos una visión si yo no puedo honrar eso no estoy honrando al Dios que lo puso lo llamó y lo ha sostenido alguien dígame para esta labor de libertadores se requiere sacrificio y entrega no estamos hablando del que va a entrar a caballo soy el libertador reciban no despacio mío te toca irte al monte a pelear esto requiere sacrificio dolor lágrimas y sobre todo una de las cosas más duras de este trabajo libertario es ingratitud tú bregando a libertar a otros y al que tú estás liberando te está dando por detrás y tú tienes que responder dame pasito que te estoy libertando cabezón seguir amándolo seguir ayudándolo las motivaciones humanas cargadas de egoísmo y de ambiciones hacen de un libertador un tirano la palabra que nos decía José un tirano si tú no tienes las motivaciones adecuadas eres un tirano usando las armas de Dios para tu objetivo antes nadie dijo ayayay ni nadie decía ayayay seguimos quinta característica de un libertador un libertador está movido por una profunda pasión por su causa libertadora es decir un libertador primero recibe una visión de lo que Dios quiere hacer y esa visión lo va a apasionar hace unas semanas hablábamos sobre el valor de una visión porque cuando tú tienes una visión la visión te da fuerza te da ánimo alguien me decía pastor usted como es para levantarse todos los días porque tengo tengo un motor que me mueve se llama visión esa visión me da pasión si tú no tienes una visión no tienes que te empuje un libertador entiende que hay un llamamiento divino y ese llamamiento divino para ser un libertador escúchame lo que hace en ti pone en tu interior un fuego un fuego en tu corazón un fuego que no lo puedes entender ni racionalizar ni mucho menos apagar por el contrario hace que todo nuestro ser se entregue absolutamente al servicio el profeta habló y dijo referente a que él no quería predicar en nombre de Dios y dijo pero había un fuego interno que me quemaba un libertador tiene adentro un fuego que lo consume que puede más que sus fuerzas que puede más que sus derrotas que puede más que sus miedos hay algo adentro Dios lo pone es en la pasión que nos lleva a trabajar todos los días en las áreas que hagamos con pasión porque sabemos que es parte de mi obra libertadora escúchame cada que te levantas para ir al empleo donde te pagan para levantar a tu familia tú eres un libertador Dios va a poner pasión para que lo hagas con pasión porque no es que vas a trabajar porque te toca para mantener a la familia es que es parte de tu gesta libertadora de lo que Dios está haciendo en ti para que puedas ser usado en los propósitos eternos todo libertador recibe una visión esa visión le ocupa tarde que temprano su tiempo sus sueños sus fuerzas y sobre todo su fe todo lo enfoca eso va a llegar un momento y te lo estoy profetizando va a llegar un momento en que todo lo que tú hagas va a ser enfocado a la visión de Dios es lo que Dios logra en quienes somos llamados a libertad yo pienso en mis hijas y pienso en la visión pienso en los esposos de mis hijas pienso en la visión pienso en mis nietos pienso en la visión todo lo que hago estoy pensando en la visión eso no es una virtud mía es algo que Dios puso en mi corazón un libertador trabaja enfocado 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 en lo eterno en lo que tiene que hacer para Dios todo lo demás es pasajero todo lo demás se puede perder todo lo demás puede fallar pero mientras tenga la visión de Dios voy firme alguien más digame los libertadores de este tiempo deben ser hombres y mujeres que encuentran en su llamado la razón de su vida la razón de sus esfuerzos y la razón de su negación constante la razón de su negación constante esta mañana estaba orando yo en intimidad con Dios y el Espíritu Santo me decía algo me mostraba algo cuántas oportunidades yo he tenido de pecar de serle infiel a Dios y el Espíritu me decía gracias a tu negación hoy puedes caminar libre y tener mi bendición o sea que esos momentos de tentación que he tenido eran la clave para yo poder tener paz hoy y tener fruto hoy un libertador sabe que su visión es más importante que cualquier pecado no hay un negocio que valga más que tu visión sigo hombres no hay un par de piernas que valga más que tu visión mujeres no hay un chico de pecho peludo que valga más que tu visión no puedes cambiar tu visión por una noche de motel derrumbe en discoteca por un pitacito de marihuana es vender demasiado barato lo que tiene un precio tan alto demasiado demasiado alguien me decía pastor pero es que yo tengo mis debilidades como hago pues siga y muérase con sus debilidades que tiene si a mi me toca morirme con ella me la voy a aguantar hasta el último día pero no voy a ser infiel porque Dios no nos juzga porque tengamos debilidades nos juzga porque ellas nos dominen ocurrió en un pastor que lo estuvimos en Chicago con él pastor Choco nos contaba que él en su iglesia han llegado han llegado personas homosexuales y honestamente le han dicho yo sigo siendo homosexual sigo teniendo las mismas tendencias que tenía antes de llegar a la iglesia ah bueno siga adelante Cristo dígale no a su pecado y camine que cuando el Señor me va a sanar yo espero que lo sane rápido pero y si no lo sana que te mantienes firme a tu Dios luchando alguien dígame manteniéndote firme porque aquí lo que se trata no es el centro del universo no eres tú oh que ya soy libre bueno y si no eres libre que es problema tienes el control de lo que te quiere atar puedes ir a libertar a otros con la autoridad de quien ha dominado una debilidad que a veces da más autoridad que quien la ha superado alguien dígame necesitamos encontrar en la visión de Dios la razón de nuestra vida y eso es bien difícil de pedirle a una sociedad de migrantes que cuando se montaron ese bendito avión se llenaron de ilusiones voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a hacer voy, 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 voy lo voy a hacer y aparece Dios y le dice te compro todo eso ¿por cuánto? por una ilusión vamos a libertar esta ciudad y esta nación yo creo que yo siempre soñé trabajar cinco años y volverme a mi país a montar una empresa salchichas 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 en mi pueblo natal desde Toronto para el mundo ok y Dios le dice en vez de montar una salchichería montemos una fábrica de salvación de gente padre pero es que entonces yo quería con eso también tener una finquita te doy un lugar en la casa de mi padre por esa finca chichipata que crees claro para el carnal él no entiende eso son mis sueños son mis sueños Dios necesita libertadores que digan señor lo pongo todo a tus pies lo arriesgo todo lo entrego todo estamos de acuerdo escúcheme proféticamente te lo digo va a llegar un día en que Dios te va a pedir lo que te des y usted no lo ha vivido pero para los que lo hemos vivido el día que Dios te diga entregue el trabajo y camines a abrir iglesia por allá vámonos por allá para el norte abrir iglesia señor pero yo tengo mi trabajo mis hijos tus hijos o yo no creas que Dios le va a decir no hágale que Dios sus hijos no Dios no le va a decir nada de eso Dios le va a decir lo deja o no lo deja para que cuando tomes la decisión sepas que no es por interés sino por convicción ahora cuando la tomes vas a ver lo que Dios hace con tus hijos nunca se ha visto un justo desamparado ni su descendencia que me digue pan nunca nunca mi Dios nunca me ha dejado desamparado jamás me ha dejado desamparado jamás y he pasado por tiempos muy difíciles se los he contado que hasta una vez un sicario quiso amenazar robarme plata fueron de mis hijas y el sicario mismo dejó el teléfono yo lo llamé y me dijo me das plata o si no ya sabes ya hable con tus hijas y eso me puso a mí imagínese un padre que le está amenazando a las hijas y enseguida me llamó un profeta para decirme ni vayas a Colombia que el diablo quiere tu sangre ni vas a ir wow o sea pues quédese aquí quieto y espere eso raya como en un padre irresponsable y llorando le dije eso a Dios en esa semana siguiente mataron al tipo en Colombia Dios le mandó los sicarios a él de malas por él lo siento por él pero me dio una alegría maravillosa que Dios haya sacado ese personaje de este mundo con eso Dios me está demostrando yo te puedo cuidar mejor que lo que tú cuidas a tus hijas yo puedo hacerlo mejor nunca me ha dejado desamparado jamás sexto un libertador está dispuesto a sacrificar y entregar todo por su oficio libertario los libertadores que Dios requiere jamás son asalariados que buscan vivir de su labor libertadora no 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 yo me tomo uno de estos calienticos se lo repito los libertadores que Dios requiere jamás son asalariados que buscan vivir de su labor libertadora vamos a meter a pastor porque eso no gana plata mire el pastor el carro que tiene mire la ropa que usa ese hombre se ve que tiene plata hagamos un negocio te muestro mi cuenta y me muestra la tuya y partimos miti miti vamos pero lo que si te digo es que tengo una bendición que no se mide por plata donde voy sé que Dios está conmigo está con mis hijos con mi familia me respalda en todo lo que me meto sé que a veces me meto en cosas que otros no se meterían yo me meto pastor yo sé en quien he creído hotel busquemos el hotel y hasta como era un asunto de amistad no le dimos una ofrenda por predicar pero somos tan fieles que le dimos una ofrenda para cada uno de sus hijos y tiene cinco voy a ser claro le dimos 500 dólares americanos 100 para cada hijo pastor tiene mucha plata no tengo nada Dios sabe las circunstancias en las que estoy pero si tengo una fe déjeme decirlo al estilo mío para sentirme feliz tengo una fe la berraca sé que Dios nunca me dejará abandonar ¿por qué? porque las motivaciones de mi corazón son por el reino de los cielos si tú tienes clara las motivaciones de tu corazón Dios va contigo Dios te va a ayudar Dios te va a respaldar los libertadores de que Dios está buscando no son los que buscan vivir del evangelio para no trabajar porque todavía algunos creen que el pastor no trabaja me gustaría que venga al ritmo mío a ver cuánto me aguanta ¿alguno le ha tocado ya aquí alguno le ha tocado? aquí ya alguno le ha tocado cabecear conmigo pastor hágale pues mi hijo hágale pues nosotros ya nos reíamos cuando me hicieron la intervención acá en el corazón me sacan a todo dormido así con Andrecito Andrecito me va a cuidar toda la noche todo anestesiado lleno de aparatos tenían que monitorearme lo primero que pregunté ¿me pueden dar café? sí se quedó Andrecito Andrecito le tocaba predicar el domingo Andrecito ya hizo el mensaje el domingo me dijo me falta saque lo que lo voy a corregir y ahí nos cogieron dos de la mañana todo dormido punto cuatro busquen tal versículo ¿sabe por qué? porque quien está lleno del poder de Dios no hay nada que lo doblegue no estamos pensando en cómo ganar sino en cómo dar cómo aportar cómo bendecir esa es la actitud de un verdadero libertador en épocas en que se ve la obra de Dios como una fuente de ganancia Dios requiere libertadores que saben y confían que quien les llamó a su labor se encargará de todo lo que su misión requiere sencillo si Dios te llama Dios sostiene si Dios te llama Dios paga como les decíamos el otro día lo aprendí Dios suele pagar las cuentas de lo que Él manda hacer estos días mandamos hacer unos computadores que necesitamos especiales fui y los mandé a hacer ¿quién los va a pagar? ¿quién? pues tengo que ver yo ¿qué le voy a decir yo a Jay al chino allá? Jay mira ¿por qué no le pides a no? soy yo el que tengo que pagar el que lo manda hacer lo paga no si Dios te manda hacer algo Él paga Él paga la factura si tú la tienes que pagar es porque el sueño no era de Dios ahora que Dios no nos la suelta a todas y no que va de a poquito que uno puede soltar a la que siga clamando porque si se la doy todas se me convierte en un libertador dueño de los esclavos que estás libertando mejor es mostrarte poquito para que dependas de mí tengas que orar un verdadero libertador no ve a los hombres como fuente de ganancia temporal sino que los ve como instrumentos de gloria eterna escúcheme lo que yo le estoy enseñando hoy que es importante si yo voy a libertar a este hombre para el reino de los cielos yo no estoy pensando en cuánto me va a dar en cuánto diezmo trae en cuánto dinero aporta yo si tengo ambiciones respecto a él pastor usted no piensa si si tengo ambiciones yo estoy esperando en él tengo ideas sobre él pero cuáles son las ambiciones de gloria eterna esta perlita me la llevo al cielo y me va a dar gloria allá cuando le llegue a Jesús con este personaje alguna cosita me van a reconocer en el cielo alguien dígame es en la actitud de un libertador no está buscando que le saco en la tierra sino que le saco en el cielo como lo exhibo en el cielo como colaboro a lo que Dios tiene esperando en el cielo por esa persona séptimo un libertador no se enseñorea sobre quienes libera Dios necesita especialmente en Canadá libertadores que sean libres de toda agenda oculta de señorío y manipulación de otros porque lastimosamente muchos ministros lo que hacen es enseñorearse de la gente por eso amo tanto la paternidad espiritual porque un padre sano nunca se enseñorea de los hijos siempre está pensando cómo ayudarlos cómo edificarlos cómo hacerlos crecer mientras que muchos pastores son señores de la iglesia se enseñorean hasta la gente tiene que pedirles permiso sobre lo que van a hacer y no van a hacer eso es irracional no es lógico no es bíblico usted tiene todo el derecho a hacer lo que le plazca si le va mal yo tengo toda la obligación de decirle por qué le fue mal ahora usted tiene la libertad para preguntarme a mí yo le voy a dar mi opinión según la Biblia pero es usted el que decide porque nunca el ser hijo mío le va a quitar a usted el derecho de ser hijo de Dios usted es hijo de Dios si no sabe entender la voz pregúnteme a mí si no me quiere preguntar up to you dicen los gringos ya es un asunto tuyo alguien dígame muchas de las personas que Dios desea libertar muchas son seres que han sido dañados subyugados y maltratados por otros esas personas lo menos que necesitan es quien se aproveche de su condición para ponerle nuevas cadenas aparecemos a predicarle a una persona esa persona viene de un hogar donde lo trataron mal de una religión que no le enseñó valores viene dolido la mamá no lo crió el papá le pegaba de cara chiquito con un sartén en la cabeza y nos cuenta todos sus dolores esa persona llega menoscabado como persona destruido en su dolor es trampa usar ese dolor para subyugarlo es trampa eso no se hace eso no se hace a esas personas dolidas por su pasado y sus orígenes un libertador los sana los pone cerca de si les da amor les genera confianza restablece la imagen y semejanza de Dios en ellos no lo usa para ponerle cadenas que es lo que muchos hacen es por eso que en las iglesias los empresarios lo sientan adelante y las viejitas que no tienen plata las pueden hacer el aseo más en el reino no será así dijo Jesús al que está más dolido más herido y que cree que vale nada a ese ser que lo vamos a tener más cerca lo vamos a sentar adelante lo vamos a mimar lo vamos a amar estamos de acuerdo no necesitamos pastores que anden reunidos con los de plata y digan alguna cosa a donde estoy predicando yo necesitamos pastores que estén con la débil con la perniquebrada con la caída con la sola con la que no puede eso es lo que necesitamos papi cuando cuando vamos a ir a tomar chocolate a mi casa no está perniquebrado hay otros que están en peor condición hay otros que tienen quebrado hasta el alma tú no lo sabes yo si lo sé y tengo que estar cerca de ellos alguien dígame pero se requiere que un libertador nunca tenga como objetivo dominar a otros conseguir su propio séquito de sirvientes vamos a hablar sobre esto hablamos sobre esto rápido ok si algo tiene la paternidad es la honra y es muy honroso que ustedes me atiendan como me atienden ahí me reciben en el carro me abren la puerta me sacan me llevan me traen gracias eso es maravilloso si se hace con una actitud correcta de amor cristiano pero nunca por sobarme el saco porque suelo tener un saco clarito y se me ensucia mucho no tienes que sobarme el saco tienes que amar lo que Dios pone en mi eso es todo para que sea genuino para que sea original porque o si no demuestras que tú lo que tienes es una agenda oculta le sobo el saco a este para yo poder pisotear a otros pero si me amas con un amor genuino amarás a otro con el mismo amor que te hemos demostrado alguien dígame ¿qué pasó que están tan calladitos hoy? los libertadores que Dios requiere en Canadá para este tiempo no buscan como objetivo estar al lado del trono de su señor sino a sus pies ese no es el objetivo estar en el trono claro que vamos a estar en el trono Jesús promete el que venciere le haré que siente conmigo en mi trono como yo me vencí y me sienta con mi padre en su trono ahí estaremos pero ese no es el objetivo de un libertador un libertador no está pensando en cómo compartir el trono ese es el espíritu que estaba en Juan el Bautista en Juan en Juan perdón y en Jacobo y en su mamá que quería posicionar a sus hijos en el trono no se trata de ponerlos al lado de Jesús para que manden se trata de ponerlos a sus pies para que les sirvan los libertadores que Dios está levantando han pasado por el lavatorio de los pies como lo hizo Pedro y los demás Pedro no quería y Jesús le dijo tiene que hacerlo si no se va no tiene parte conmigo chao despídase ¿por qué? porque sólo quien ha sido lavado por Jesús puede entender la labor de lavar a otros sólo quien se humilla podrá ir a conducir a otros ayudar a otros a sanar a otros a limpiar a otros alguien dígame las personas que no les gusta la humillación son peligrosos son pequeños fascistas religiosos que quieren tomar el poder para subyugar a otros dedito así dedito hemos hablado hoy de algunas características de los libertadores que Dios necesita levantar terminamos con Isaías 49 24 25 será quitado el botín al valiente es una pregunta será rescatado el cautivo de un tirano lo primero que debemos asumir es la condición de esclavitud que tienen los que nos rodean no podemos tratarlos a ellos como esclavos pero no podemos olvidar que lo son ¿me está entendiendo eso? cuando sales a evangelizar oiga mal indicio solo dijo a mí mi esposa te me apoyan todas las circunstancias ¿no? ok escúcheme lo que le estoy diciendo no podemos tratarlos como esclavos pero no podemos ignorar que lo son cuando salimos a hacer el evangelio cambia cuando vas a compartir a un compañero de trabajo cuando le compartes a la vecina ahí en el edificio cuando estás compartiendo al Señor tú no puedes tratar a esa persona como a un esclavo pero no se te puede olvidar que está bajo el yugo del diablo que necesita ser libertado no se trata de convencer a otros de nuestra religión se trata de liberarlos por medio de la oración de todas las cadenas que el enemigo y la cultura les ha puesto un libertador sabe que está tratando con gente cautiva esa gente que hasta se te para me gusta la religión yo no quiero eso tranquilo solo es un pequeño esclavo que es inconsciente de las cadenas que lleva adentro tranquilo para acá pelear con él para que te va a igualar déjelo y ore padre revienta eso revienta eso revienta eso y vas a ver lo que pasa muchos de los que estamos aquí éramos así atacábamos a los que nos querían libertar y no era porque éramos más sabios que yo era porque teníamos cadenas cuando las cadenas se rompen aceptamos al señor y caminamos fácilmente con él versículo 25 pero así dice Jehová oiga lo que dice Dios ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos es importante que tú sepas que tú eres el libertador de tu familia levanta la mano así dígalo yo soy el libertador de mi familia yo asumo eso con responsabilidad diga soy el libertador de mi familia o sea yo hablo en términos personales yo vengo de una familia donde tengo dos hermanos mayores que son pastores un hermano son hermanas tienen más experiencia que yo pero yo asumo mi posición yo soy un libertador de mi familia yo no sé cuánto irá a ser Raúl cuánto irá a ser Silvia yo no lo sé cuánto irán a ser mis otros hermanos pero lo que yo sí sé es que todos los días clamo por ellos yo soy un libertador a mí no se me va a perder ninguno no voy a dejar que me pierdan los voy a pelear día a día voy a orar por todos mis sobrinos por sus hogares que van por mal camino no me importa de ahí los voy a sacar Dios es fiel voy a orar soy un libertador de ellos alguien dígame pero necesitamos asumir esa responsabilidad Dios tiene planeado salvar a los de tu casa ¿lo saben? ¿saben que Dios tiene planeado salvar? primero dice que no quiere que ninguno se pierda pero además dice que si yo creo en Jesús soy salvo yo y toda mi casa o sea hay una promesa divina Dios tiene los planes de salvar a los de tu casa ¿sabes qué hizo Dios para salvar a tu familia? te salvo a ti Dios el ángel dijo salvemos toda esa gente y Dios le dijo con salvar a Rubén es suficiente que man solo salva al resto alguien dígame pero que salvemos a todos los Valencia salve a uno salve a John que se nos hace el reguero alguien dígame ¿estamos de acuerdo? que voy a salvar a los días sin Z salve a Marisa que ese es suficiente pero que la mamá ya era cristiana Dios dijo salvemos a la mamá que esa va a ser un daño tremendo pero si le impartimos la visión a Marisa el daño va a ser más grande esa onda expansiva va a crecer y vamos a afectar a mucha gente alguien está entendiendo su vida alguien está entendiendo su vida alguien está entendiendo lo que Dios ha hecho contigo alguien está entendiendo lo que Dios ha preparado con tu vida tú eres una bomba de tiempo que Dios ha preparado una bomba poderosa que va a explotar y que va a salvar gente y que va a reducir a nada lo que el diablo ha querido destruir ese eres tú hijo ese eres tú un libertador preparado por el cielo dispuesto para salvar a otros hay poder en Cristo por eso Dios trabaja arduamente en tu liberación por eso Dios te ama te respalda porque no solo tiene planes contigo de llevarte al cielo sino porque Él sabe que tú eres un libertador para este tiempo Dios sabe que haciendo algo contigo lo hará con muchos Dios sabe que poniendo una semilla en ti tú eres una tierra maravillosa dará un fruto poderoso esta es una generación que no va a pasar inadvertida sabrán que existimos otros agradecerán la obra libertaria que le llevaremos muchos serán dotados de armas liberadoras mientras ellos mismos aún no han sido liberados totalmente oiga esto lo que Dios le está diciendo póngale cuidado a lo que el Espíritu le dice Dios está manifestando en ti armas liberadoras de otras de otros en áreas donde tú totalmente no has sido liberado pero así todo Dios te quiere usar no estamos hablando del hipócrita que quiere mostrarse como liberado cuando no ha sido liberado estamos hablando del que conscientemente ve como Dios lo usa y le dice Señor como me usas para otros si yo mismo necesito a ver aquí honestamente aquí sin que nadie lo sepa a todos nos pasa eso Señor pero si lo hago allá porque no lo hago aquí porque te están dando armas libertadoras tú no eres el centro del universo deja que Dios te use que en su momento Dios sabrá qué hace contigo tal vez esa pequeña cadena que sientes es la que mantiene tu corazón todavía hilado a los orígenes de Dios a lo que Dios quería ser tal vez que sabemos Dios te ha salvado a ti porque tú eres la primicia del reino Dios tiene planes de usarte poderosamente es por eso que yo te voy a enseñar una táctica espiritual que necesitamos manejar ¿cuántos alguna vez han visto evangélicos fastidiosos que se creen dueños de la verdad que el Señor dice Dios te habla que por acá que todos ¿han visto eso? ese no es el perfil de un libertador ese es el perfil de un alaracoso los libertadores de este tiempo Dios requiere que manejen un bajo perfil diga conmigo bajo perfil es decir suave callado no hay que hacer bulla si las armas nuestras milicias no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas manejamos un bajo perfil ¿por qué el bajo perfil? para ganar la confianza y el respeto de quienes queremos liberar no podemos salir de aquí a decirle a ver usted que es bebedor el Señor lo va a castigar despacio bajo perfil ámalo bendícelo tiéndele la mano déjalo que gane la confianza que cuando gane la confianza la confianza es la mejor autopista por donde se transporta por donde se transporta el amor y si no pregúntenle a los esposos ¿cómo puede amar uno a alguien en quien no confía? y esa es la razón del desamor también que tú no me amas igual ya no confío igual tú ganas la confianza de alguien gánate la confianza con humildad no trate de mostrarte mayor y superior a él la Biblia dice que nos veamos que no nos veamos como superiores a ellos sino que nosotros seamos inferiores nos veamos nos mostremos como inferiores a los demás ¿estamos de acuerdo? gánate la confianza un perfil bajo que ellos sepan que tú eres una persona medio rara porque ni bebes con ellos ni les echas cantaleta que cuata rara o sea los que beben conmigo son bebedores y los que no beben son evangélicos que me están diciendo pecador y aparece este personaje que me ama y deja que la mera cadena de ellos les va a decir cuando hablar contigo mira tengo un problema en casa una cadena me está apretando tranquilo yo tengo una solución si tú quieres bajo perfil diga conmigo bajo perfil bajo perfil no significa bajo resultados ni bajo operatividad alta operatividad nuestro objetivo no es mostrarle a los demás que somos sus libertadores sino que somos agentes del amor de Dios eso es todo aquí hablamos de ser libertadores porque estamos en familia pero allá afuera a usted de los vecinos yo soy el libertador de aquí de esta cuadra oye eso no se mueve nada en esta cuadra hasta que espacio religioso bajo perfil bajo perfil dígale que está a su lado bajo perfil dígaselo así bajo perfil de el orgullo ahora dígale bajo perfil de el complejo ¿cuántos desean decirle hoy señor yo quiero ser de los que se apuntan en la lista de los libertadores de esta sociedad